Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Horario Nuzlocke Estamos aquí en las cavernas sin fragueras Donde vamos a enfrentarnos el día de hoy a la Seika Mater Ese bicho Que ahora mismo lo recuerdo muy bien en su forma, pero vamos Que va a ser seguramente un problema Porque venimos con el equipo realmente tocado Venimos con el equipo realmente tocado, la verdad No sé qué estrategia plantear contra este bicho, pero vamos Vamos a poner de momento al Glinder de primeras Que tiene el tóxico y tal Y yo creo que nos va a servir para enfrentarnos al bicho este Que por cierto, tampoco hemos visto al líder todavía ¿Dónde está el líder, tío? Vale, el líder está aquí ¡Ey, tú por aquí! Vale, está aquí el líder Hola Arriba, arriba, arriba Hola, crack Ahí el protagonista ¿Qué tal? No puede estar a la derecha ni a la izquierda ni a donde estás mirando Porque hay pared ¿Eh? Hay pared Repelente No creo que salga un Pokémon aquí, pero bueno, voy a poner un repelente por si acaso Joder Vale, estás en una tela de araña porque estás a punto de morir, ¿no? Estás a punto de ser devorado Si, lo hubiese llegado yo, claro ¿Es posible? ¿Acaso viniste a rescatarme? Oh, gracias Arceus Aparecieron todos juntos y mis Pokémon no pudieron Me da escalofríos pensar en lo que hubiera pasado si no hubieras aparecido ¿Escuchas eso? Oh, no, tengo un mal presentimiento Rápido, sáqueme Ah, ese es el espíritu ¿Se siente bien que le habrías acercado de nada por ahí? ¿Qué? ¿Nunca había visto a un hombre usando falda? No Va, jóvenes, activa Rápido, salgamos aquí antes de que Antes de que se den cuenta Ahí no, creo que ha Vale, no Han aparecido bichos ahí No vamos a salir, ¿eh? La Seikamater La reina de todos los bichos Sus fiestas duran muchos años Pero siempre despiertan viento Uh, y Furiosa Sí, ya veo Ah, y tú te pones detrás, ¿no? Mira, odio hacer esto Ya que soy un líder del gimnasio y todo eso Pero mis Pokémon están debilitados y no puedo hacer nada Tienes que derrotarla Y ni se te ocurra intentar capturarla No sé qué harían los bichos Pero supongo que es imposible de todos modos Eh ¿Pero qué es eso, tío? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es ese bicharraco? Vale, a ver Eh... Tengo el equipo hecho una mierda Es que, tío, si yo vine a Seiki con el equipo perfecto Pues mira, pues la cosa es otra, ¿no? La cosa es diferente Vale, este Pokémon es tipo bicho Evidentemente Y creo que es tipo normal Entonces, eh... Dark Puede tener ahí su participación con el desquite Ojo Ojo, con el desquite puede tener sus cositas Dark Que además está a tope Pero yo creo que lo más inteligente es meterle el tóxico de primeras Meterle el tóxico E ir tanteando un poco Meter el tóxico y quizás sacar a Dark Y ya con Dark meterle un desquite o algo Quizás eso sería lo más Lo más inteligente Después José Ángel, claro Es que José Ángel aquí sería bastante clave Si no estuviese como está de vida Y está así de vida Por un firoque de mierda Por un firoque de mierda ¿Eh? Y el firoque de mierda Eh... Con las tinieblas Pues me dejó así a mitad de vida Yo sé Vamos a ir con Cleaner Yo creo que en Cleaner Y meterle un tóxico Intoxicarlo ¡Scri! Se prepara para atacar ¡No jodas! Vamos a enfrentarnos a las Ikamater Madre mía ¡Qué bicho! ¿Qué bicho es este, tío? ¿Qué bicho es este? Ikamater Nivel 40 Nivel 40 Nivel 40 Nivel 40 Tóxico No falles el tóxico No falles el tóxico, tío No falles el tóxico Que además había subido la defensa Y la defensa especial, tío Si era el momento ¿Qué haces fallando el tóxico, hijo? ¿Qué haces fallando el tóxico, Cleaner, hijo? No falles ¿Qué turno hemos perdido aquí más tonto, eh? ¿Qué turno más tonto tiene, tinieblas? Tiene a defender Se ha subido a las defensas Tiene Va a tener al ataque seguro Va a tener al ataque seguro Y tiene tinieblas Al ataque tipo bicho Al ataque es el típico ataque este Que se ve todos los vistos agrupando O sea, vamos Es un ataque que ya lo tiene 100% Me mata Me mata de un al ataque Pero vamos Me mata Me mata tres veces Me mata tres veces Defensa física 54 63 Dark Que tiene desquite Y tiene la corpulencia Tiene mala corpulencia Vamos con Dark A ver lo que me quita Vamos con Dark A ver lo que me quita A ver lo que me quita La Seikamater Nivel 40, eh, recuerdo ¿Qué me haces? A defender Se vuelve a subir las defensas Eh Bueno Mientras no me ataque Por mí, perfecto, eh Mientras no me ataque Y tampoco se está subiendo El ataque físico Se está subiendo las defensas Corpulencia Es más rápido A defender Yo me voy a subir mi defensa Yo me voy a subir mi defensa Corpulencia Me subo mi ataque Pero sobre todo mi defensa Ahora mismo es importante Subirme mi defensa Lo que pasa es que tiene La tiniebla Ese, ojo La tiniebla me quita Mi 40 sí o sí Me vuelvo a subir A defensa A defender No me está atacando No me está atacando No me está atacando Eso sí Se está poniendo la defensa Vamos Que le voy a quitar un PS Cuando el ataque Pero el tóxico Ojo, eh Ojo, el tóxico ¿Le mata al siguiente tóxico? Creo que le mata Al siguiente tóxico, eh Y a mí me va a matar De un golpe Lo dudo bastante Porque no se está subiendo El ataque Y yo me he subido ya Dos veces la defensa ¿Compulencia? Auxilio Vale, pero a ver El tóxico No es un envenenamiento normal El tóxico va perdiendo Cada vez más El tóxico va perdiendo Cada vez más Entonces, por mucho que te cures Cada vez va a quitar más Y va a llegar un momento En el que vas a morir Por mucho que te cures Estoy por atacarle ¿Te hago desquite o qué? ¿Te hago desquite? Por si me ataca Me he subido tres veces El ataque Y tres veces La defensa física Me he subido ya Voy a atacarle Le voy a hacer desquite Si me ataca Le meto el desquite Está muerto Porque con el tóxico Va a caer Porque el bicho resiste Pero creo que es tipo normal También Es neutro Al defender Igual le va a subir La defensa Bueno, yo le voy a atacar Igualmente con desquite Me he subido tres veces El ataque No sé cuántas veces He subido la defensa Pero yo tres veces El ataque Vale, no le quita mucho Y casi lo mata el tóxico Casi Casi, casi, casi Casi Puede ser Que se cure Vale, lo más normal Es que se cure Y va a meterlo Una demolición Auxilio Vale, se va a curar Pero el tóxico Cada vez quita más Ojo a ese tóxico Porque ese tóxico Me parece a mí Me parece a mí Que el tóxico Nos va a dar el combate Bueno, el tóxico Y que no me esté atacando Porque de tres tinieblas Me vuela ¡Al carrer! ¡Vamos! ¡Uf! Seika maté al 40, chicos Seika maté al 40 Seika maté al 40 Que no me ha matado Porque no ha querido No me ha matado Porque no ha querido Porque si en vez de hacer A defender 20 veces Me mete tres tinieblas Dark cae De hecho Me mete dos tinieblas Y habría tenido que cambiar De Pokémon Porque me quita 80 PS Pero ha decidido No atacarme Chicos, yo firmo Que no me ataque Firmo Firmo donde haga falta Seika maté al carrer Sí, sí, sí Tira, tira, tira Tira, 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 tira La reina de los bichos En nivel 40 Menos mal Menos mal Que teníamos el tóxico ¿Eh? Porque encima tenía auxilio Para curarse Eh, sin el tóxico No sé cómo habríamos Ganado este combate Por suerte, claro Por suerte en el juego Supongo que está previsto De hecho estaba previsto Que tenías en el tóxico Justo antes de este combate Para utilizarlo Quizás Así que me parece Haber dejado un material Extraño en su lugar Obtuviste jalea real Vale Según tengo entendido Porque estuve mirando En su momento Con los bichos Ahora Ahora tenemos La jalea real sirve Para evolucionar Uno de los tres bichos Esponí Esmore O Tricwe A Seikamater Para evolucionarlos A Seikamater A nivel 45 Siendo hembra Claro Aquí en el Nuzloc Es complicado Es complicado No sé dónde más Voy a poder conseguir bichos Creo que tengo Tengo un Tricwe Pero diría que es macho Tendría que conseguir Uno de los tres Hembra Y a nivel 45 Evoluciona la Seikamater Y ya habéis visto Ya habéis visto Qué pedazo de bicho es eso Diría que es incluso legendario Es que no sé si es legendario Del juego Bueno Si no es legendario Cerca debe estar Porque Es una locura Que Bueno Ha decidido no atacarme Pero yo sí atacaría Y ya habéis visto Tiene para subirse Las defensas a tope Tiene para curarse Con el auxilio Tiene las tinieblas Tiene 40 PS Y diría que tiene al ataque Diría que el ataque Que no me ha enseñado Ha hecho tres movimientos Creo que lo que ha faltado Es al ataque Es el tipo bicho este Que se agrupan todos los bichos Y que Y que en la hostia vaya Bueno Lo hiciste La venciste Vámonos antes que sus hijos Intenten vengarla Sí Vámonos 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 No tengo palabras Para expresar mi gratitud Si no hubiese desaparecido En ese momento Ya sería Bueno No voy a mentir Ya sería comida para insectos Estamos vivos Gracias a tu coraje Y a la valentía De tus Pokémon ¿Cómo te llamas? Espectro Parece ser un entrenador muy capaz Espero poder verte en mi gimnasio ¿Hay gimnasio hoy? Bueno Tenía pinta de que sí De que hay gimnasio hoy Bueno El pueblo lo tenemos aquí al lado No tengo que dar muchas vueltas Vamos a curar ¿No? Sí, sí, sí Sí, sí Vamos a curar Y después de curar Al final En las cavernas estas No atrope ninguno Pero vamos a ver Si en el infraguero Me sale un Pokémon bicho Y como me salga Uno de estos tres Hembra Ojito Como me salga uno de los tres Y sea hembra Ojito Ojito porque Porque Tener a Seikamater Puede ser Puede ser una brutalidad Vamos para allá Vamos para allá Es que creo que en el infraguero Salen Pokémon No estoy seguro Pero vamos Yo diría que sí Yo quiero pensar que sí Y todavía no he atrapado ninguno Así que vámonos para allá De cabeza Repelentes No quiero repelentes No quiero repelentes Quiero atrapar Pokémon en el infraguero A ver si es posible Claro A ver si es posible Vamos para adentro Vale Aquí que estamos En el infraguero ¿Tenemos Pokémon aquí o qué? ¿Esto dónde sale? Esto sale a la jungla No, no, no Aquí en ese tramo no hay Pokémon ¿Hay Pokémon aquí? Sí, sí que hay Pokémon Primer Pokémon de ruta en el infraguero Que es un Es poni macho Vale Lo tengo capturado Así que puedo pasar de él En principio En principio puedo pasar de él Llevo a Klinder Voy a poner a José Ángel Por si hay alguno que se pone tonto Y no me ha dejado ir Porque nuestro Klinder es macho, ¿verdad? Sí, a nuestro Klinder No lo podríamos haber evolucionado Así que madre, era macho Vale Segundo Pokémon de ruta Es un No Bueno, a ver Que igual ese Pokémon Tiene su gracia y tal Pero quería la Seikamater Quería la Seikamater Vamos a tirarle una Veloz Ball Me quedan cuatro solo, ¿eh? Vamos a tirarle una Veloz Ball Lo que no sé Ahora es si puedo ir a las cavernas Estas Las cavernas del infraguero, ¿eh? No sé si puedo ir Vale Un Infa ha sido capturado No sé qué nombre te voy a poner, la verdad No sé qué nombre Pokémon Ninfa Ah, es bicho puro Habita un pantano Aunque sean lentos y débiles en combate Pueden extender sus mandíbulas rápidamente Para dar un poderoso golpe ¿Cómo podemos llamarlo a este? Vamos a llamar Zaiqui, tío Zaiqui También uno de los que está por ahí siempre en Twitch Para ese Uninf Que, a ver No os voy a engañar Un Inf No tiene pinta de que vaya a unirse al equipo No tiene, no tiene pinta No tiene pinta Vale, volvamos a Pueblo Amaucari Hemos atrapado ahí En las cavernas No sé si podré atrapar La verdad, no tengo ni idea Pero no vamos a ver el gimnasio Vamos a ver el gimnasio que es tipo fuego Eh, no sé si la lluvia Va a afectar al gimnasio Esto está abierto Vale, el gimnasio es por aquí Eh, no sé si la lluvia va a afectar al gimnasio Si la lluvia va a afectar al gimnasio Ojo, eh Vale, gimnasio nivel 38 Es decir, eh Voy por debajo Voy por debajo De hecho, iba por debajo de la 6 Que van a tener que estar al 40 Voy por debajo del gimnasio Así que chicos Eh, vamos a hacer nuestra magia Vale Vamos a hacer nuestra magia Esto no es Aquí Eh, vamos a hacer nuestra magia Vale Y vamos a empezar aquí a subir Vamos a empezar aquí a subir Porque ya habéis visto Que no me salto ni un combate, tío No me salto ni un combate Y voy muy por debajo de nivel Uf, he subido al gimnasio de la 38 No quería subirla a 38 No quería subirla a 38 Pero bueno Ya... Ya está hecho Vale Ahora lo quiero aprender más psique ¿Esto qué hace? ¿Qué hace más psique? Te lo usa sin noticia y copia Cualquier cambio que haya Nada, nada, nada Pasando Eh, Franco al 36 Vale Franco al 37 Vale 101 ataques especiales Indefensas especial Madre mía Doble J a los sumidos El 36 Al 37 Doble J importante, eh Que es tipo tierra Para ese gimnasio de tipo fuego Y José Ángel también tipo tierra Lanzallamas Mejor que la rueda de fuego En potencia sí Pero este Pokémon No sé cómo va de ataque físico y especial Te voy a quitar la rueda de fuego Te voy a quitar la rueda de fuego Porque la rueda de fuego No es nada del otro mundo Tiene 60 de potencia No es nada del otro mundo 78 ataque físico 76 en ataque especial Vale Es atacante mixto Así que Nos... Nos vale Nos vale completamente La lanzallamas Vale, ahora Entramos al gimnasio A ver El clínder puede ser importante Porque es tipo agua Más importante yo creo José Ángel Más importante Al menos para empezar Porque el clínder también es tipo bicho Claro Es neutro al fuego Ah, vale Está aquí delante Joder Es que no estaba entendiendo Cómo iba esto del gimnasio Vale, vale, vale Que está aquí delante el edificio La construcción O sea, suena así como unas ruinas ¿Eh? Chico el bailarín en llamas Vale Vamos para adentro Hola, buenas tardes Hay que usar fuerza Hola, hola El día del gimnasio aquí Es chico Es un bailarín Cuyos pasos flamantes Y si no esas faldas Y notizan a quien lo observe Sí Me encanta usar faldas Pero hace lucir bien sus piernas ¿No crees? No sé No se las he visto No se las he visto, señor ¿Quieres moverla? Sí Vamos a hacer fuerza Vale, hay pirómanos por aquí Vale Vale, vale, vale Parece interesante esto Vamos a ir enfrentándonos a A esta gente A ver qué Pokémon tiene, ¿eh? Nunca he sido un buen bailarín Pero me va bien en los combates Pokémon Vale, Pokémon de tipo fuego Tampoco conozco demasiado Pokémon de tipo fuego El pájaro Mira, flagel Tú eres fuego puro, ¿no? A este lo atrapamos, creo Creo que es fuego puro Cuatro Pokémon ¿Pero dónde vas con cuatro Pokémon, tío? Primer combate de Esto es de mierda de gimnasio Velocidad extrema, tío Es que es un Growlithe falso, ¿eh? Es un maldito Growlithe falso, tío Velocidad extrema, tío ¿Va a sacar a flagel del combate? ¿Qué haces? Cuando he visto que lo iba a cambiar Digo, ya está Me va a sacar aquí a la evolución del pajar Al palig, creo que se llama Que es tipo volador Y no le va a afectar el excavar Pero no, ¿no? Me ha sacado otro flagel para que muera Maravillosa jugada No, no quiero cambiar No estoy intentando muy bien la estrategia No estoy intentando muy bien la estrategia Velocidad extrema Vale, me vas a golpear, pero... Excavar y... Y al carrer, ¿no? No estoy intentando muy bien la estrategia de Piramonor ¿Otra vez? Vale, esto ya sí tiene más sentido Esto ya sí tiene bastante más sentido Eh... Uf, ¿y yo qué le hago a este? No tengo nada para hacerle a este Es que no tengo nada para hacerle, tío Lanzallamas, poco eficaz Eh... Demolición Poco eficaz Voy con demolición Voy con demolición Vaya a ser que tenga absorber fuego o algo Madre mía, no le quito nada, tío Pokémon pesadísimo, tío Y tengo a... Tengo a WJ con lanzallamas Con... Avalancha Tengo a WJ con avalancha Klinder no puedo sacarlo ni de coña Franco resiste... Franco resiste el tajo aéreo, eh Pero claro, si después me hace algo de tipo fuego, no Qué pesado, hijo, qué pesado Este Pokémon es muy pesado, tío Este Pokémon es pesadísimo, tío Y si todavía Me lo hubiese encontrado Y yo hubiese podido sacar a WJ de primera, mira, pero... Voy a tener que sacarlo ahora Vamos a ver el tajo aéreo Vamos a ver el tajo aéreo Vamos a ver el tajo aéreo Vamos a ver ese tajo aéreo Vale, vale, vale No está mal Avalancha Somos más rápidos Somos más rápidos Mátalo por un golpe No, no ha matado por un golpe Vamos, es por cuatro Si lo aguanto, yo me voy A carrer, a ver el tajo aéreo A carrer, para ir Para tu casa Vale, WJ de ganar experiencia No sé qué Flagler Pues sigo Sigo con WJ ¿Me va a hacer velocidad extrema? Este Pokémon, ¿qué pasa? Solo tiene velocidad extrema A este Pokémon le gusta tocar los huevos con velocidad extrema Está bien saberlo Excavar y voy a caer con golpe Vale, caer con golpe Bien, bien, bien Vale, bien, pero ojo Bien, pero ojo Palig, otro Palig Vale, seguimos No me quitas 44 PSS1 Vale, va a salir más rápido Eso es más rápido Avalancha no falla Vale, pues ya está Palig para tu casa ¿A cuánto se paga que tenga la última evolución de Palig? ¿A cuánto se paga que tenga la última evolución de Palig? Se paga muy barato eso Pero muy, muy barato Vale, WJ está tocado Espero que no tenga más Palig en un rato A ver, por aquí no hay nada Por aquí no puedo ir a ningún sitio ¿Esto para qué está? No lo sé Y aquí puedo golpear esta No sé para qué ha servido eso Espero que haya servido para algo ¿Cazabichos? Vamos, cazabichos es mentira Como mucho tendrá es un firoque, que es fuego Pero cazabichos aquí En un gimnasio tipo fuego Firoque Esto sí Esto sí Sí te lo compro Firoque que va a tener las tinieblas, ¿verdad? Firoque, qué pesado Firoque con las tinieblas Una cosa te digo, tío Te voy a meter al excavar Soy más rápido Y al menos me curo un poquito con los restos ahora Y me curo... A ver qué me hace Tinieblas Pesado con las tinieblas este Pokémon Tío, que pesado con las tinieblas este Pokémon Por culpa de las tinieblas este Pokémon José Ángel llegó a mitad de vida contra él Contra la Sikamater Qué pesado este Pokémon con las tinieblas Lo mato de otra Creo que no lo mato de otra Dos lanzallamas igual, sí Que es más potente Vamos a ver si lanzallamas Sí Vale Creo que dos lanzallamas Excavar No caía Creo que no caía A ver, recuperamos ahí con los restos Bien Firoque Joder, qué pesadilla el Firoque, tío Qué pesadilla el Firoque Álvaro lo matas de una Klinder lo mata de una Klinder lo mata de una Sí Klinder lo mata de una Sí, sí, sí Sí, sí, sí Rayo, burbuja y casi una Ya estamos viendo un poquito los Pokémon que puede haber, eh El Flager El Palir Ojo, Klinder lanzalluvia, eh Ojo, Klinder la danzalluvia Ojo, Klinder la danzalluvia, eh Ojo, Klinder que no lo saque de primeras con la danzalluvia A no ser que justo me saque al Volador Creo que Klinder Primer turno danzalluvia Está perfecto Está perfecto No hay burbuja Firoque Firoque A carrer Golpe crítico Por favor, ¿podemos dejar de hacer críticos cuando es completamente innecesario? Molesta un poco Molesta un poco hacer críticos cuando es innecesario Molesta un poco, eh Molesta un poco Vale, por aquí no puedo ir a ninguna parte Eh... No estoy entendiendo nada, eh Vamos a ver Creo que tengo que poner esta aquí a la derecha Pero es que ya no puedo ponerla a la derecha Para eso voy a entrar Para eso voy a entrar porque creo que ya no puedo ponerla Es que ya no puedo ponerla a la derecha A ver Eh... Sí, mueve esta, mueve esta Mueve esta y vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Vale Esa de ahí, de momento, nada Si muevo esta, ¿qué pasa? Vale, si muevo esta, no llego a ninguna parte Vale Si esta la pongo aquí Entonces puedo moverme por aquí, por los pasillos interiores Vale Y esto lo tengo que mover hacia este lado Vale Yo pongo esta aquí, ¿qué? Yo pongo esta aquí Y esta aquí Yo no puedo hacer nada Vale Si yo pongo esa ahí Y muevo esta Abrimos estos pasillos Vale Gracias Gracias, pero es que antes no podía hacer esto, vaya Hola ¿Qué tienes? Mis pasos de baile son los más candentes Cuidado que te quemas Entrenador guay, o qué Sí Entrenador guay sola te desafía Tiene a Raptor Uh Uh, Raptor Pero bueno, chico, ¿qué haces aquí? Tiene tres Pokémon Vale, excavar Debería mandarlo de un golpe Porque son Raptors ¿Sabes? Un Raptors Le saco cinco niveles Magnitud mientras estoy excavando Magnitud 7 ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no José Ángel El Raptors El Raptors Con la magnitud El Raptors Con la magnitud Mátalo, 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 mátalo El Raptors Con la magnitud Que a punto ha estado de cargarse A mi archiles Raptors Con la magnitud Cambia, cambia Que sabemos que este tiene Eh Velocidad extrema Eh Puedo ir con Klinder Puedo ir con Klinder Puedo ir con Klinder Me va a golpear con la velocidad extrema Y de un Rayo Burbuja En principio debería volarlo Hostia, es la que me iba liando Porque me ha metido Magnitud 7, eh Porque me ha metido Magnitud 7 Que si me mete Magnitud 8 Eh Cuidado Vale, no me quita mucho La velocidad extrema Rayo Burbuja Y toda la pinta De que me van a sacar A la evolución de Flager, eh Toda la pinta De que el líder va a tener A la evolución de Flager Vale, para terminar Un Palig Es que contra Palig Es doble J, eh Pero que pasa Si doble J De repente Falla la avalancha No se que Eh Me gusta poco, eh Me gusta poco Pero venga Vamos con doble J Es lo mas lógico Es lo mas lógico Vale, doble J Envía al Palig Nivel 34 No vayas a fallar la avalancha Ni cosas raras Por favor Si es que lo estaba avisando Tío No me hagas crítico No me hagas crítico Si me hagas crítico No me hagas crítico Si es que lo estaba avisando Tío Si es que lo estaba avisando Como falla la avalancha Cosas raras Pues ha fallado la avalancha Solo faltaba que me metiese el crítico Si me hubiese metido el crítico Me mataba Puf Púas 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 Mira le voy a ir al golpe bis Porque me parece una mierda Al golpe bis Que no tiene 100 de precisión Me parece una mierda Me parece una mierda Al golpe bis Sinceramente Ya aprenderá algo de tipo dragón En condiciones Pero ahora ha aprendido púas Y eso me gusta Pero yo me voy a ir a curar, eh Bueno Nada, no me voy a ir a curar Pero A ver, tengo 4 Pokémon a tope Los fuertes contra los fuegos No los tengo ahora mismo Pero Creo que podemos tirar bien Vale Hemos colocado esa piedra Si muevo esta, ¿qué? No lo sé Supongo que tendré que venir ahora Por la derecha No sé cuántos combates me quedan Pero me gustaría hacerlos Antes de Enfrentarme al líder Y creo que solo me queda uno Así que vamos a hacerlo Vale, aquí está el último Hola Eres el último Veremos si puedes soportar mis llamas Eh... Sí Sí Pero bueno, Wally Te desafío Envía química Uh Vale, este es el que nos cambian por Por... Por eso Por... Por vallas Petrificación Tiene la habilidad Me baja la velocidad Esos toques moraditos Me hacen Intuir que es tipo veneno Yo le voy a hacer rayo burbuja Porque es fuego seguro Es fuego Y lo vamos a matar con golpe Y lo vamos a matar con golpe Por mucha velocidad que me baje Soy más rápido Lo que quiere decir que ese Pokémon Es bastante lento Tiene un flagger Bueno, flagger va a ser más rápido Porque... Porque me ha bajado la velocidad Y porque tiene velocidad extrema Vale, velocidad extrema de flagger Me va a quitar poco Rayo burbuja Lo revienta Ojo Clinder, eh Ojo Clinder con el rayo burbuja Y eso que no estoy metiendo Danza Lluvia Firoque Seguimos Seguimos pero de cabeza De cabeza Rayo burbuja Rayo burbuja Y lo tenemos al Firoque Al Firoque Al Firoque Al Firoque Y al Carré Vale Sabemos que el Firoque cae Tampoco hay que sorprenderse demasiado Y quedamos Que es otro Firoque Vale, pues... Rayo burbuja Es el último Pokémon Al que vamos a vencer Tinieblas Es más rápido Bueno, igualmente A ver, Tinieblas Quita lo que quita Rayo burbuja Y os Firoque Que es más rápido Pero que se va al Carré Vale, perfecto, chicos Pues ahí sí Ahí sí Hemos vencido a todos los entrenadores Solo nos queda el líder Solo nos queda el combate contra el líder Vale, ponemos esta roca aquí Vale, ponemos esta roca aquí Y eso es ya para enfrentarles al líder Pero no quiero enfrentarme al líder Quiero volver ¿Me permitís volver? ¿Es posible? ¿Vale? Sí Vale, pues puedo irme a curar, chicos Y no sé si hacer el combate hoy, ¿no? Minuto 28 Hacemos el combate hoy Podríamos hacer el combate hoy, ¿no? Sí Podríamos Podríamos hacer el combate hoy Vale, ¿qué es lo más inteligente? Porque tenemos diferentes opciones WJ y José Ángel son bastante rápidos Después tenemos al Kilinder Que puede meter la Danza Lluvia Danza Lluvia, Rayo Burbuja Puede ser una combinación Bastante potente Hay que tener cuidado con la evolución de Palig No sé con qué me puedo abrir, ¿eh? No sé con qué me puedo abrir, ¿eh? Yo creo que no vamos a hacer el combate Creo que no vamos a hacer el combate Que lo vamos a hacer en el siguiente episodio Pero sí vamos a dejar Todas todas las rocas Lo vamos a dejar listo Esto era como era Mira que lo deshace un momento Era por aquí Vale Ahora quitamos esto de aquí Pasamos por el otro lado, ¿vale? Vamos a dejar todo esto hecho, chicos El puzzle Lo vamos a plantar delante del líder Y sí, os voy a dejar con las ganas Para el siguiente episodio De ver qué ocurre En esta quinta medalla de gimnasio Por aquí Y con esta última roca Abrimos la entrada a Tico A Tico, al que le hemos salvado la vida No se debería dar la medalla Solo por salvarle la vida Pero bueno, chicos Ya veremos en el siguiente episodio Que es lo que hacemos Porque hay diferentes opciones, ¿eh? Linda tiene agarra rápida, ¿eh? Aunque no es tan poco No es tan lento, ¿eh? No es tan lento, ¿eh? Es 31 de velocidad Mira, es que no está mal Tiene absorbe agua No sabía que habilidad tenía Mira, absorbe agua Sirve entre poco y nada A ver Me parece interesante Yo creo Yo creo que me parece interesante Klinder Danza lluvia Klinder danza lluvia Y... Bueno, Klinder Ver que me saca Porque si me saca el volador Evidentemente tendré que cambiar Pero si no me saca el volador Una danza lluvia Puede estar bien Incluso que el Klinder Que el Klinder ya Pues tire para adelante ¿No? Con el rayo burbuja Dependiendo de lo que De lo que me vaya sacando El volador lo va a tener Casi seguro Ahí doble jota Es clave con la avalancha Y después entre José Ángel doble jota Tiene el de excavar Para... Para reventar al resto De tipo fuego Si no Klinder Pues con el rayo burbuja Como digo Si metemos esa danza lluvia En el primer turno Ya iremos viendo Chicos en el combate Que veréis en el episodio De quizá mañana No lo sé No lo sé No lo sé Chicos Este episodio Acaba aquí Espero que les haya gustado Si es así Puedes dejar un like Nos vemos Quizá mañana No lo sé Con más Chao Chau Chau